Muy buenas amigos, ¿qué tal? Soy Ferran de la Bosch y hoy estamos en el centro de Barcelona para presentaros esta Mustache. Es una bicicleta eléctrica urbana y además es cargo, como veis una geometría especial. Ahora os la vamos a explicar en detalle, ¡vamos allá! Mustache ha creado esta e-bike sobre todo para aquellos que tienen que transportar bastante peso, como puede ser dos niños, vemos aquí dos sillitas colocadas, pueden ser peso tipo transporte de cajas o cualquier cosa. Esta bicicleta eléctrica viene con un motor Bosch pensado específicamente para este tipo de cargas, cargas pesadas, que es el Bosch Cargoline. Además del motor Bosch Cargo, que ya tiene mucha potencia, también podemos poner dos baterías. En esta que tenemos aquí delante sólo lleva una, pero también podríamos poner una extra en esta zona de aquí, con lo que llegaremos a 1000W por hora, 500W de una y 500W de otra. Luego, para administrar los diferentes niveles de ayuda de esta Mustache, nos ponen el display Intubia. Con una pantalla grande, ya que es una bicicleta urbana, necesitamos ver bien toda la información que nos dice. Tenemos, como siempre, cuatro niveles de ayuda, el Eco, el Tour, el Sport y el Turbo y además podemos encender y apagar la luz por el display. Ahora vamos a explicaros las características especiales que tiene esta Mustache, que son muchas. Vamos a explicarlas de delante hacia atrás. Empezamos por la luz. La luz viene con el cablado totalmente interno, para que no moleste. Viene a través del guardabarros, que es un guardabarros bueno de aluminio y hace que no moleste para nada en tu conducción. Luego también, como podéis ver, tiene un cuadro robusto, bastante fiable para mantener el peso que debes llevar con esta bicicleta, y luego el manillar en forma de M clásico de las Mustaches urbanas. En la parte central de la bicicleta, es una bicicleta que es baja, con rueda de 20, pero al tener la carga aquí detrás, tendremos que pasar por aquí delante casi el 100% de las veces. Entonces, lo que ha hecho Mustache, es poner una lámina de protección para no rayar la bicicleta. También una cosa muy importante en esta zona es el sillín. Viene con tija telescópica y amortiguable a la misma vez. Es decir, podemos bajar y subir el sillín, pero es que además tenemos suspensión. Ahora vamos a pasar más a la zona trasera, pero sin antes dejar de comentar que todo el cableado, como he dicho antes con las luces, va interno desde el manillar, pasa por el centro del cuadro y va hacia atrás. Entonces, los frenos y el cambio de marchas tenemos el cableado totalmente interno. También, como podéis ver, esta bicicleta tiene una longitud más larga de lo normal. Esto hace que, a pesar de ser una rueda de 20 pulgadas, sea una bicicleta muy estable. Vemos que el basculante es mucho más largo de una bicicleta convencional y es aquí donde se centra que puedes aguantar los 70 kilos de peso. Mustache, en esta parte trasera donde puedes llevar los niños, ha pensado hasta el mínimo detalle. Como podéis ver, tenemos las estriberas para poder poner los pies y estar cómodo. Aparte, en las barras donde solemos poner las manos, ha pensado en estas cuatro bolas que sobresalen de cada esquina para prevenir accidentes. Es decir, si te caes, la mano no raspa con el suelo o si pasas por un lugar estrecho, tampoco te raspas con la pared. Esto está muy bien porque los niños siempre estarán seguros. Otro punto importante de seguridad en esta bicicleta es la rueda. Como podemos ver, no se pueden poner los pies en medio de la rueda y hace que los niños no se pueda hacer daño y no se pueda romper además la bicicleta. Otra cosa muy pensada por Mustache es el caballete que tiene esta bicicleta. Como podéis ver, a la hora de cargar siempre tenemos problemas y este puede resistir mucho peso. Además, es muy cómodo, tirando hacia delante ya se nos saca y luego para ponerlo es simplemente poner, tiene unas bandas de goma que se engancha muy mero al suelo y tirando hacia atrás ya se nos pone otra vez fácilmente. También, cuando estamos parados y tenemos el caballete puesto, ahora porque estamos en llano y no pasa nada. Pero si estamos en una cuesta se nos puede girar el manillar y puede entorpecer un poco, cargar los niños o cualquier cosa. Entonces, tiene un muelle Mustache que siempre se nos pondrá el manillar recto. Como podéis ver, hago así y siempre nos vuelve recto. Como es una e-bike muy grande, para ponerla o guardarla en sitios más reducidos, tiene el walk-assist que nos sirve para levantar la bicicleta y con los tacos que tiene detrás, hace que no se raye y la podamos subir y ponerla vertical. Y hasta aquí el vídeo de esta Mustache Landy 20. Espero que os haya gustado. Es una bicicleta eléctrica muy útil cuando estás en la ciudad. Para más información podéis visitar nuestra página web, contactarnos a través de WhatsApp, Mail o llamándonos y la puedes venir a visitar en nuestras tiendas. Y para más vídeos como este podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!